Estamos con Alcide Centurión, lindo partido. Alcide, ¿qué le dejaste al equipo? Buenas noches, Coca. Sí, fue un partido muy reñido, pero al final pudimos ganarle a un gran equipo que es Olimpia. Lindo partido, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, un partido muy reñido y muy diputado. ¿El equipo sigue mejorando? Así le gustó, ¿verdad? Sí, la verdad que sí le gusta, sí, que los muchachos vengan todos y que partido tras partido podamos llegar a otra punta. Éxito, viejo. Gracias, Coca.